Propulsada por una suerte de cañón salchichero que es manejado por la mascota de los Philadelphia Fies, el embutido impactó en su cara y le produjo un fuerte hematoma en un ojo y en la nariz. ¿Qué es lo que un aficionado espera cuando acude a un partido de su equipo? Ganar, pasarla bien, echar porras y disfrutar el momento, no ser lesionado en las butacas y menos por una salchicha. Sí, en serio, aunque no lo creas ocurrió durante un juego de béisbol y la afectada fue Katyn Bay, una hincha de los Philadelphia Fies, que resultó víctima de la mascota de su propio equipo. Un artefacto conocido popularmente como Fanatic que lanza salchichas desde el campo lesionó a la mujer cuando impactó un embutido fuertemente en su cara. También te recomendamos leer, ¿Qué jugada? Fan de los padres atrapa pelota con su cerveza. La salchicha voladora llegó con tanta fuerza en Bay que le produjo un hematoma en un ojo y la nariz. Me golpeó con la fuerza de una tonelada de ladrillos, mis lentes volaron, contó Bay a la cadena H News, News.